La atención a la salud mental en los últimos años es una prioridad a nivel internacional de los organismos y de la salud pública. La Orden de San Juan de Dios, desde su creación, desde su inicio, su razón de ser, ha sido la atención a las personas y colectivos más vulnerables y las personas con problemas de salud mental. Por este motivo, como una institución referente a nivel nacional y internacional en este ámbito, desde la provincia de Aragón-San Rafael, en el año 2017 se impulsó un plan estratégico de salud mental. Uno de los elementos facilitadores ha sido la elaboración de una plataforma digital de salud mental, una plataforma que se ha llevado a cabo construyéndola conjuntamente con co-creación entre profesionales de las diferentes instituciones y también la participación de la ciudadanía a través de sus representaciones, asociaciones y usuarios. Un proyecto dirigido a la ciudadanía y construido con la ciudadanía. A través de esta plataforma se transmiten los valores de nuestra institución, la hospitalidad, el respeto, la solidaridad y, sobre todo, también la ética y la calidad. La relación entre el mundo de los profesionales en salud mental y el movimiento de familias y usuarios ha tenido una evolución ya muy larga, de unas cuantas décadas. Podríamos pensar que ha tenido como tres etapas. Una etapa inicial en la década de los 80-90, que podríamos denominar una etapa muy centrada en el enfrentamiento, en algunas ocasiones y, en todo caso, en la disconfianza. Afortunadamente, esta relación ha ido mejorando y ya en la década de los 90 podríamos hablar de una etapa de generación de confianza clara y un cambio en la relación entre estos dos mundos. Posteriormente, evoluciona de forma más favorable y pasamos ya, en la primera década del 2000, a una relación de confianza, diría, y de trabajo compartido. Y, digamos, en este momento yo creo que estamos en una cuarta etapa que podríamos denominar de trabajo conjunto, ya y de plena confianza, pero en un nuevo mundo, que es el mundo digital. Podemos plantearnos realmente proyectos ambiciosos mediante el uso de lo digital, de la inteligencia artificial, etc., para tener una nueva década de transformación de los servicios y de la mejora de la atención a los ciudadanos en la salud mental. Venimos de un paradigma basado en la beneficencia, donde las personas atendidas eran pacientes, eran personas que recibían la acción y nosotros los profesionales éramos las personas que tomábamos las decisiones, y hemos de pasar a un modelo de decisiones compartidas, en donde nosotros, los profesionales, pero junto con las personas atendidas y con sus familias, nos sentamos en la misma mesa, reflexionemos, consensuemos, y a partir de aquí tomemos aquellas decisiones que sean las más adecuadas para el proceso asistencial de cada persona y de cada familia. Uno de los grandes retos que tiene la salud mental es incorporar la tecnología a la asistencia de primera línea, tanto las videoconferencias como las aplicaciones, app en dispositivos móviles, como la red virtual o los modelos matemáticos. Todo eso tiene que buscar su espacio en la asistencia. En el fondo, el ámbito de la salud mental infantil-juvenil ha sido un ámbito relativamente desatendido, en el que se ha prestado poca atención hasta hace como muy pocos años, porque los problemas de salud mental, en general, de la vida adulta, tenían mucho más peso, eran mucho más evidentes. Pero también es cierto que la literatura de los últimos años y la observación clínica nos ha ido llevando a ver que aproximadamente un 70 o un 80% de los trastornos mentales de la vida adulta empiezan antes de los 18 años. Va a ser clave conocer bien estos trastornos en estas fases para mejorar el pronóstico en la vida adulta. La investigación found que el uso de la plataforma puede beneficiar a nuestros usuarios en tres formas. Primero, puede ayudar a replantar social y emocional recursos para que se sienten más resilientes. Primero, puede lograr su conocimiento sobre sus condiciones. Primero, puede crear un conocimiento que es muy apreciado por nosotros porque podemos usarlo para mejorar nuestro construcción y tener un mejor comprensión del contexto. La salud mental es uno de los retos principales que estamos enfrentando como sociedad. Mientras que otros problemas de salud han ido disminuyendo en las últimas décadas, los problemas de salud mental al revés, han ido creciendo. Solo es a través de la investigación y de la innovación que podremos mejorar nuestra salud mental y conseguir resolver todos estos retos. La plataforma de salud mental es un avance muy importante en este sentido porque nos permite colaborar entre profesionales, personas con problemas de salud mental, sus familias, investigadores, innovadores y la sociedad en general en colaborar para conocer mejor los problemas de salud mental y resolver el reto que tenemos delante. Salud mental 360 es un proyecto innovador, un proyecto tecnológico pero no solamente tecnológico. El valor de 360 está construido con las personas, con la gente, la gente que lo van a utilizar, la gente que lo necesitan. Es un proyecto que no solamente da información y conocimiento sino que es un proyecto que nos permite dar servicio. Dar permiso a la gente que lo necesita para hacer más fácil su camino. Som Salud Mental 360 una plataforma que nos informa, empodera, sensibiliza y promueve la salud mental. Una plataforma que pone en el centro a la persona, la concibe como un ser social, es inclusiva y defiende los derechos humanos. que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!